Con la victoria del equipo y sobre todo con tu actuación personal que tuviste inconmensurable. Bueno, tocó. Un partido que toca para disfrutar y por suerte se pudo ganar. Sí, ya han muchos años de vuelo, pero aunque siempre es agradable, como también el partido, Barbosa, 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 mi hombre, mejor que te insulten. No, seguro, siempre. Pero nada, no, la gente, bueno, ya lo había dicho cuando terminó el partido, que siempre me ha demostrado el apoyo que tienen hacia mí. Y nada, yo siempre lo agradecí. Siempre que tuve la oportunidad le di las gracias y bueno, contento. ¿El penalti mariano lo teníamos o no estudiado? Sí, bueno, tenía, era derecho-izquierda y, no, de verdad, eran dos opciones. Pero, pero bueno, ahí jugó, me jugué un poco ya a un lado y bueno, lo pudimos sacar. Qué raro suena que gana, sale contento y todos hablamos que el mejor fue el portero. ¿Cómo cansa eso? Sí, bueno, pues no es bueno, ¿no? Cuando el portero sale uno de los destacados, pero bueno, lo importante eran los tres puntos y se consiguieron y bueno, ya está. El cómo ya pasó, así que lo importante eran los tres puntos. Pero no tenemos la pelota, ¿no? Es así difícil. En muchas ocasiones poder, hubo un momento que ellos estaban generando constantemente. No, sí, hubo un momento de partido, tampoco fue todo, ¿no? El partido que tuvieron ellos la pelota, pero, pero bueno, nosotros, ya te digo, tuvimos las ocasiones, las supimos aprovechar y bueno, nos llevamos los tres puntos. Hay veces que suele ser que pasa esto y hay veces que tenés la pelota o tenés un montón de ocasiones, normalmente si el otro equipo con una te resuelve el partido y se te lleva los tres puntos. ¿Cuál fue la más difícil, Mariano, de las acciones que tuviste? Fueron varias, pero la más complicada, ¿cuál fue? El cabezazo porque estaba muy cerca, pero bueno, después la falta también fue complicada, pero creo que el cabezazo más que venía en jugada, ahí es, tenés que estar justo parado en el momento ahí, porque si no, que también fue la posición, ¿no? De que estaba bien parado. Mariano, ante las adversidades, hay que levantarse y después de lo ocurrido en Lugo, era muy importante ganar el partido y lo hizo el equipo, ¿no? Sí, sí, y encima jugando en casa, ¿no? Así que habíamos jugado un partido, nos tocó jugar un partido malo como el del Lugo y bueno, por ahí este tampoco fue muy bueno, pero lo importante era sumar como sea y se pudo sacar el resultado. Está todo muy volado, perdóname, está todo muy volado arriba, ¿no? Salvo el recreo. Sí, no, lo importante es que no se vayan con mucha ventaja y estamos ahí, así que nada, hay que seguir y sumando. Vuelven a ser la estrella del equipo, estás en el candelero, de igual manera estás también en el mercado, si en diciembre te lleva con el equipo de primera, ¿qué pasaría? No, no sé, solo tiene que manejar el representante que para eso está y no, de momento nada, metido acá y haciendo las cosas para mejorar y para trabajar en el equipo y nada más, lo que venga ya lo manejará la otra persona. Mariano, ¿qué día te pasa? Porque ahí mismo no has podido entrenar. No, porque después del cabezazo que me quedé tirado en el piso se me había subido el gemelo y nada, todavía me quedé un poco resentido y bueno, hoy no entrené para no forzarlo y bueno, mañana también es el día de descanso, tratarlo un poquito más tranquilo y ya arrancar el miércoles con el equipo, no es nada grave, pero bueno, ante la duda. Quería preguntarte también que, bueno, el equipo el sábado mejoró mucho la imagen con respecto al partido del Lugo, ¿qué ha cambiado durante la semana para ver ese cambio? No, teníamos que cambiar sí o sí, o sea, el partido del Lugo fue malo y no quedaba otra que cambiar la imagen y bueno, se pudo, igual no fue tampoco un muy buen partido de nosotros porque no fue así, pero bueno, lo importante es el resultado, al final lo que manda es el resultado, pero bueno, hay que seguir mejorando y hay que ajustar muchas cosas todavía. Con dos equipos de los que van a pelear arriba seguramente, el equipo Girona y casualmente Córdoba, el equipo ganó al menos, ¿no? Sí, 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 nada, son equipos que estaban ahí en ese momento y equipos buenos y nosotros supimos jugarle y supimos ganarle, así que nada, ahora hay que seguir con los que vienen y ya está. ¿Querés que es el equipo Girona? Sí. Dijiste antes que en el equipo tú, en el momento, también en otros lugares, pero en los partidos de Liga, disputados, jugadores y atacantes, para ti quizás el más completo, el mejor, el más deportivo, quizás el más deportivo, quizás el más deportivo, ¿no? ¿En cuanto a mí me decís o en cuanto al equipo? No, en el equipo, viendo tú al equipo, si notas que ha sido el mejor, sin ser un partido completo. No, no creo que haya sido un buen partido, o sea, no hemos jugado del todo bien, está claro que ellos tuvieron un montón de ocasiones claras y pudieron, empatado, incluso ganado el partido tranquilamente, pero bueno, eso hay que seguir mejorando y ser conscientes, ¿no? De que pese al resultado que fue positivo, hay que mejorar un montón todavía. El equipo tiene ahora mismo veteranía, se ve que por calidad individual han salido puntos como en esta última jornada, pero jugamos en una ruleta rusa, ¿no? Lugo nos dieron pa'l pelo porque fueron mejores que nosotros, pero en este caso no nos pasó gracias, por ejemplo, a ti, pero es una ruleta rusa. Bueno, habrá que encontrar una estabilidad, ¿no? Y una línea más recta, ¿no? Para estar más estable también, pero bueno, eso se hace en el día a día y con los resultados también. Sí, pues habla, hay margen de mejora, pero el equipo parece que mejora, da un paso atrás. Por eso te digo, hay que tratar de mantener una línea recta, no ir, ¿no? Ahora que nos toca fuera, no pensar, bueno, no se piensa en caer, pero hay que mantenerlo, ya que ganamos este fin de semana, tratar de volver a ganar fuera y por ahí encadenar dos o tres partidos con victoria sería bueno también. ¿Crees que el Sabadell, este Sabadell será muy diferente al Sabadell de Copa? Sí, no, seguro, pero bueno, no sé, no creo que nos encontremos con el Sabadell de Copa, seguramente. Pero bueno, será un rival igual complicado y difícil. Hablando de plantillas, ha estado en varias, ¿este año que es algo especial esta plantilla para lograr el objetivo de al menos pelear el ascenso? Nosotros está claro que ya el año pasado estuvimos ahí, nos faltó poquito y este año el objetivo es el mismo, tratar de estar lo más arriba que se pueda y obviamente uno quisiera estar en los primeros puestos para evitar el tema de ir a la promoción, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa aquí al final. Pero por la plantilla digo que hay, por los compañeros no nos han llegado. Ah, sí, por la plantilla sí, pero bueno, eso es también el trabajo día a día y estar ahí. O sea, el año pasado por ahí no se nombraba tanto o cuánto plantilla, ¿no? Creo que no se sabía, pero se demostró que se pudo estar ahí. O sea, que yo creo que este año también. ¿Crees que hay primer equipo de este año que el pasado? No, no sé, porque todos dicen en cuanto a nombres, ¿no? En cuanto a gente que viene de primera división y en teoría sí, pero bueno, eso es demostrarlo en la cancha y los resultados, más que nada. En cuanto a visión, Mariano, por alguna vez has que mandado ambición en el vestuario, ¿detectas que este año hay más ambición, más ser de victoria? Sí, no, en ese sentido sí, la gente está con ganas de un poco más. Así que bueno, hay que ver lo que pasa de aquí al final. Gracias. Listo.